Pues ahí lo tiene, mire, el legislador aseveró que esta reforma, que está pendiente en el Senado, va a equilibrar las responsabilidades domésticas en un futuro, vea. ¿Y en qué consiste esta reforma? Se reforman dos leyes, la Ley Federal del Trabajo y se reforma la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, porque la Ley Federal del Trabajo, digamos, para todas las personas que no trabajaban para el gobierno, para alguno de los poderes, tenían cinco días, ya se contemplaba que podían, cuando nacía el hijo, la hija, los padres tenían cinco días con goce de sueldo, de permiso, para estar ahí cuidándolos, pero los trabajadores al servicio del Estado no. Uno de los puntos elementales de esta reforma es que los trabajadores que son trabajadores de cualquiera de los poderes, en cualquiera de los tres niveles, ya van a tener derecho también a 20 días por regla general. Y precisamente sobre este tema nos habló el senador Rogelio Zamora en entrevista para Noticias del Congreso Radio. Ahí señaló los alcances de esta reforma. Con esta reforma se logra equilibrar un poquito más las responsabilidades domésticas que tú referías y de crianza, ¿no? Hay muchos beneficios. El primero de ellos es entre la relación del padre y el hijo o la hija, porque desde el inicio generas un vínculo más fuerte en los… claro, el apego emocional que hay dentro de los primeros días de crianza. Esta reforma tiene un impacto, te repito, muy grande, genera estabilidad emocional en los padres para que puedan también tener mejor productividad en las empresas. Noticias del Congreso Radio. Gracias. Gracias.